El nuevo gerente de frontera se encuentra en el departamento de Arauca realizando la mesa de trabajos de frontera con el fin de conocer de primera mano la problemática de los migrantes en esta zona de frontera con Venezuela. Mi visita al departamento de Arauca se inscribe dentro de una estrategia que hemos coordinado y definido por instrucción del presidente de la república de ser un gerente de región, de estar en los diferentes departamentos. No había tenido la oportunidad de venir a Arauca de manera oficial, pero aquí estamos, aquí estamos para coordinar con la gobernación, con las alcaldías del departamento, todo lo que circunscribe la migración venezolana, todo lo que implica la integración de esa población, trabajándolo de manera muy coordinada con las entidades territoriales y sobre todo mirando una lógica de integración con colombianos retornados y con población de acogida. Para Lucas Gómez, nuevo gerente de frontera, la frontera con Venezuela es muy compleja y difícil de tener el control por parte de las autoridades debido a los pasos ilegales en el río Arauca. La complejidad de nuestra frontera y del río Arauca es una complejidad que la encontramos dentro de los más de 2.200 kilómetros que tiene nuestra frontera de Colombia con Venezuela. Es una frontera porosa, difícil de controlar. Hemos mandado mensajes, hay obviamente un refuerzo en las zonas fronterizas y en los pasos ilegales por parte de la fuerza pública, pero es difícil y tenemos que ser conscientes de que aquí estamos enviando un mensaje de seguridad, estamos enviando un mensaje también de autocuidado, en donde también al migrante le estamos diciendo que las fronteras permanecen cerradas y así lo dice el decreto presidencial hasta el 16 de enero del 2021. La gerencia de frontera ha revisado las estadísticas de los hurtos en esta zona de frontera, no todos son cometidos por venezolanos. Mire, esas de las cifras hemos revisado y realmente el porcentaje no es tan alto, es más una percepción, pero aquí un mensaje muy importante que hemos manejado nosotros y es que la criminalidad no tiene pasaporte, aquí tenemos que atacar de la misma manera al ladrón colombiano como al ladrón venezolano, porque aquí el que viene, Colombia tiene una política de puertas abiertas con nuestros hermanos y hermanas venezolanas, buscando refugio, buscando acompañamiento, lo tendrá por parte del Estado colombiano, pero también quien venga a delinquir, lo mismo que para el colombiano que delinca, todo el peso de la ley. El gobierno nacional viene prestándole la atención médica a todos los migrantes y se hacen algunas gestiones a nivel internacional para conseguir más recursos. Mire, en materia de salud es uno de los temas más importantes, porque Colombia ha hecho una gran apuesta en temas de integración e integración de esa población en temas de salud. Eso nos ha generado una presión muy grande en nuestro sistema, con recursos, pero estamos haciendo una gestión muy importante para alivianar un poco la carga de las entidades territoriales, conversaciones con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, revisando los diferentes esquemas, pero lo que sí no podemos olvidar es que desde el punto de vista humanitario la atención en salud es casi que uno de los elementos más significativos de la acción que puede hacer un Estado. También le enviaron un mensaje a los migrantes caminantes para que tengan en cuenta que la frontera está cerrada con Venezuela. Mire, para los caminantes un mensaje también. Las fronteras están cerradas, no es el momento de arriesgarse. Sabemos de la premura, de la urgencia que tienen algunos de llegar a nuestro territorio, de atravesar por algún paso ilegal y de continuar su ruta hacia el interior del país. ¿Qué hemos dispuesto nosotros? Un acompañamiento humanitario. Hay un espacio de apoyo en la Y antioqueña en donde se va a rehabilitar para hacerles un acompañamiento al migrante y que no deambule por la calle. Esa es población que tiene vocación de llegar al centro del país. Nosotros tenemos la obligación de acompañarlo, de seguir esa ruta, de protegerlo también porque en muchas ocasiones son víctimas de los grupos ilegales, de robos, de abusos a las mujeres. Entonces vamos a hacer entornos protectores para esos migrantes y obviamente que su paso por nuestro territorio, por el territorio de Arauca, sea de la mejor manera sin conflictos. Por último, el gerente de frontera finalizó su visita a Arauca con un informe en una mesa de frontera donde participaron todas las entidades involucradas.